¡Vámonos, camina, hija! Buenas tardes, amigos de YouTube. Mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé. Soy de un canal de YouTube. Y aquí venimos a entregar una despensa hasta el cerrito, ¿verdad? Y vamos cargándola a la jovencita. ¿Cómo te llamas, hija? Flor Silvestre Cruz Lais. Flor Silvestre Cruz Lais, que le llegó una despensa. Ella es madre, ¿madre soltera? No, ¿verdad? Bueno, ella es de bajos recursos y por eso le trajimos, le mandaron una despensa. Pues es un proyecto que nos unimos cocinando y recordando con Francis y Nena Blocks. Que se entregan, el proyecto se llama Por Amor al Prójimo y Por Amor a mi Pueblo. Y pues miren, aquí está su camino, ¿verdad? Complicado. Nos caemos y no nos caemos. Está pesada la subida y así se trabaja. Así se ayuda a la gente que en verdad le tiene uno cariño. Y pues aquí vean, la subidota. La muchacha ya está, sabe, yo siento que me voy para atrás. Jesús, Jesús. Y pues ya vamos llegando a su casita. Que está hasta acá, bien lejos. Ya no subo la mototaxi ni nada. Entonces caminando venimos. Hasta que avive. Y pues espero que, pues este, a todos mis amigos, los suscriptores anónimos que han mandado sus apoyos. Pues les estamos muy agradecidos. Así que pronto, pronto, Dios los bendiga con su ayuda. Estamos aquí. Está muy bonito. Tiene una vista bonita aquí en este organal, ¿verdad? Buena vista aquí en este organal. Ah, buena vista. Jesús. Está bien bonito aquí la vista, ¿eh? A ver aquí, muchacha, para que den las gracias. Ahorita les voy a dar unas palabras de agradecimiento. A la muchacha que... Bueno, pues, muchas gracias a todos los suscriptores de mi parte. Bueno, ya les dio las gracias. Está un poco chiviada y emocionada porque le llegó su despensa y que, ¿verdad? Espero que le ayude de mucho porque sabemos sus necesidades. Y, este, muy pronto, ¿verdad? Seguiremos trabajando para dar más despensas. Ahorita hay otras pendientes que se van a entregar y que van a diferentes lugares. Ahorita tenemos que entregar, este, un dinero allá en Moyozingo al bebé y a la joven de... Que tiene mal su ojo, ¿verdad? Que la van a operar, que quiere juntar de 90 a 100 mil pesos. Le va a salir su operación en diciembre. Y que, si, si la apoyan, pues, quiere que, ¿verdad? Que se opere. Pues, miren, les estoy, este, enseñando un poquito del paisaje de aquí, de Buenavista, dice la joven. Porque yo pensé que era organal. Para allá. Para allá, ¿verdad? Ah, bueno. Miren, hasta allá está el cerrito. Allá tengo que subir igual con una despensa hasta, hasta aquí al cerro. Y, este, y, pues, miren, desde aquí se contempla Iscamelpa. Ajá. Pues, ya saben, este, seguimos aquí caminando. Vamos de regreso. Ya me voy para allá abajo. Porque ya es hora de partir. A entregar otras despensas. ¿Tú vas a quedar? Bueno, aquí está. Bájate, manita, porque siento que ahí me frenas tú. Pero tengo de ti, si me voy de boca. O de cara, es que sí está dura la bajada. Miren, miren qué bonito aquí, pero sí, o sea, bonito el paisaje, pero el camino, no, no, no. Está peligroso. Y, pues, espero que todos, este, nuestros seguidores y algunos que empiecen a seguirnos, pues, que se suscriban al canal Cocinando y Recordando con Francis y Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog. Para que sí, este, tengamos más suscriptores y, y, este, sigamos trabajando unidos en el proyecto por amor a mi pueblo, por amor al prójimo. Y que no nos olvidemos de nuestra gente, de nuestros paisanos, que siempre vamos a necesitar darles un granito, poner todos, pues, un granito de arena, ¿verdad? Para que todos, este, tengan un apoyo. Y, este, seguimos aquí en la bajadita. Y, este, miren, ahí está una puerquita con sus, ¿cuántos marranitos? Cuatro. Uy, qué bonitos. Ajá, y miren el camino peligroso. Que ya casi me caigo y no me caigo. Ajá, bueno, este, vamos a seguir trabajando ahorita. Vamos a ir a entregar otras despensas. Y, este, ahí les seguiremos subiendo los videos para que se animen y vean y se suscriban a los canales que ya les dije anteriormente. Y que le hagan la campanita, me gusta. Y, pues, aquí ya estamos llegando a la meta de la barranca. Que está bien peligrosa la bajada. Aquí sí nos descalabramos, man. Ajá, y sí, este, este, bueno, que tengan bonita tarde. Amigos, familiares y conocidos del YouTube. Y que siempre, pues, que sean bendecidos. Y que todos nuestros suscriptores anónimos que dan estos apoyos, pues, que Dios se los multiplique. Y que sigamos, ¿verdad? En lo mismo, trabajando por amor a nuestro prójimo y por amor al pueblo. Y, pues, ahorita vamos a seguir caminando. Ahorita es hasta por la barranquita, ¿verdad? Les voy a mostrar hasta dónde. Todavía nos falta seguir caminando hasta acá. Ahorita vamos a conseguir, yo creo, una carretilla para llevar la otra despensa a otro lugar. Porque llegamos aquí a esta casita y nos trajimos todas para que cuando ya nos, este, nos... Porque, pues, el taxi se tiene que ir, está tanto trabajando y, pues, no les quitamos el tiempo. Y este es nuestro medio, ¿verdad? A veces la carretilla, a veces un mototaxi. O a veces el taxi, miren, aquí es la... Allá vive la jovencita donde ahorita le vamos a ir a llevar el dinero. Para su operación, que empiece a recolectar, para que ya le eche ganas y, y verdad, las niñas se sientan más contentas con su, con su ojito, que le van a poner una retina. Y, pues, bueno, aquí me despido. Seguimos, creo que hay evento, ¿verdad? No. Este, están anunciando, pues, aquí cuando hay carne de puerco, hay pan, lo que sea, y es como en Iscamilpa, también anuncian, hay pan, hay cena, hay... Bueno, esa es la manera de cómo avisarle a la gente en el pueblo. Pues, bueno, creo que ya hablé mucho, ¿verdad? Y me retiro, me despido, amigos del YouTube, familiares y conocidos. Que tengan muy bonita tarde, que Dios me los bendiga y que pronto, pronto seguimos aquí con los videos para que los sigan mirando.